...biografías, ratificadores, reaccionamos, razonamientos, recordatorios, repasadores, resplandecientes, reaparecíamos, razonadores, relacionarnos, rebatiendo... Ya está, ya está, salió. Atención. ¿Salió? Pero yo no leí todavía, parece. ¿Sí? A ver. Ah, pues ya la vio el... Recapacitamos, rastrillos, repasadores, reemplazables, resplandores, recepcionistas, restauradores, relocalizados, rechazándonos, para que vea la gente que, obviamente, estamos recibiéndolos, rugadísimos, recompensados, rompeportones. ¿Qué dijo? Rompeportones. ¡Ay, viste, sí! Le pegué, le pegué. A ver, a ver, a ver. Aquí, medio seguidito, dijeron tres, pero vamos por la primera persona que dijo rompeportones. ¿Estamos de acuerdo, a ver, con nuestro compañero de trabajo acá? ¿Es ella? ¿La primera que dijo? Ahí está. Porque encima la gente puede chequear que fue la primera. Claro, está bien. Sí, 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 por supuesto, pero viste que también como estamos acá a mil... Hay que rompeportones la imagen, ¿verdad? ¡Qué lindo! La ganadora es Roxana Silva, dijo rompeportones. Muy bien, Roxana, muy bien. Después, obviamente, vinieron de seguido un par de personas, pero la primera en decir, y obviamente estamos dando lectura, dijo rompeportones Roxana Silva. Roxana Silva, bueno. Es un programa, ¿no? Programa de humor. De humor, sí. Las mujeres estarían medio desnudas. Voluctuosas. Bueno, te quiero contar, te quiero contar que...